Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, esta semana un juez ha dictaminado el cierre, bueno, el bloqueo de los servidores de Telegram España. Esto implica que tú, desde dispositivos con IPs de España, no podrías conectarte a estos servidores de Telegram como tal. Aparte, independientemente de si la medida es desproporcionada, que yo creo que lo es, lo que sí es que no quiero que paguen justos por pegadores y dentro de Telegram sí que tenemos una comunidad de riohackers, la cual os invito a uniros. Hablamos de, sobre todo, compartimos noticias de ciberseguridad, debatimos de ciberseguridad y Telegram alberga un montón de comunidades de muchos ámbitos que no tienen que ser principalmente ni maliciosas ni conflictivas, ni se merecen ser cerradas o repercutidas por este tipo de decisiones arbitrarias. Por lo cual, sí que quiero ver una guía un poco práctica y muy rápida, muy express, cómo montar un proxy para sortear las limitaciones de España. Vamos con el vídeo. Bueno, lo primero, la lista de requisitos. Necesitas el servidor con IP fuera de España, que tengas permiso de administración para instalar, en este caso yo lo voy a hacer con Docker Engine. Si no tienes Docker instalado, te invito a buscar en la página oficial, el proceso de instalación es muy simple. Y nada más, servidor con IP en España, con Docker instalado. Y bueno, que tengas la capacidad de abrirle las reglas de Firewall. En este caso yo voy a abrir el puerto 1080, tú puedes abrir el que consideres. Ahora veremos cómo configurar. Para esta labor vamos a usar este proyecto de GitHub, de Socks 5 Server, que además, que me parece que está más actualizado que el MTP de Telegram, se puede lanzar simplemente en un comando de Docker. Especificamos el puerto que queremos natear, el puerto de proxy, por defecto es el 1080 si no ponemos nada, pero podemos modificarlo tanto el que abrimos en el host como dentro del contenedor. Y simplemente ponemos el user y la password de proxy y ya lo tendríamos hecho. Ahora voy a poner un credencial de prueba, luego ya pondré uno más seguro, pero para que lo veáis. Simplemente hago Docker RAM, el nombre del contenedor, que va a ser Socks 5, el puerto 1080, 1080. Importante, si usáis un VPS o una máquina dedicada en nube, recordad que tengáis que abrir también el puerto en las reglas de Firewall oportunas. No solo en el contenedor y en vuestra máquina. Luego ponemos el usuario que vamos a utilizar, la password del proxy, le damos y ya está. Toda la configuración del servidor ya estaría hecha. Bueno, ahora vamos a ir al teléfono. Dentro de lo que es la aplicación de Telegram podemos ir a datos almacenamiento, bajar hasta el final y proxy. O también podríamos usar el buscador, poner proxy, añadir proxy. Y aquí tenemos dos tipos de configuraciones. Vamos a utilizar el modo Socks 5, el puerto en este caso el 1080, usuario, test, poned unos credenciales dignos, recordad que estáis exponiendo un servidor públicamente a internet. Y si vais a la sesión de proxy, dentro de la sección de añadir proxy podríais poner varios y ya veis que está detectando el proxy Socks 5 y el ping que estoy teniendo. También podría decirle activarlo para usarlo directamente y también usarlo para llamadas si quisiera. Con esto ya lo tendríamos funcionando. Yo voy a quitar las llamadas y ahora me lo voy a quitar porque aún no se ha aplicado la restricción en España. Pero bueno, ya que sepáis cómo configurarlo y cómo hacerlo funcionar. Bueno, este ha sido un vídeo super express, no pensaba hacerlo, pero dada las circunstancias y demás me parecía oportuno adelantarme para que supieras configurar el proxy. Y nada, nos vemos. Recordad, unidos a la comunidad de RadioHackers si os gusta la ciberseguridad y queréis participar publicando noticias, generando debate y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.